La música descontamina nuestro espíritu y más que ponerle un himno, hermano, yo quiero verlo a esto, ojalá que se pueda ver bien en las pantallas. Fíjese que cuando yo, estamos trabajando este video, vimos hermano que hay un japonés, búsquelo usted en internet si quiere, ahora uno puede buscarlo. Ese se llama Masaru Emoto, no sé si tenía carro o tenía moto, pero Masaru Emoto, y él hizo estudios, oiga esto, y expuso al agua, las moléculas del agua. Y él, hermano, hizo que el agua fuera ministrada, con cosas buenas, con cosas malas. Este es un científico, hermano, de nuestro siglo, perdóneme, esto no es Biblia, pero me da, hermano, fuerza para sentar aquí doctrina, para que usted lo vea. Porque a veces, el método científico, no lo utilizamos, hermano, en las iglesias, y pensamos que todo es espiritual. Pero este método científico de analizar, hermano, las moléculas, hermano, del agua, este Masaru Emoto, hermano, este japonés, científico, agarró el agua, la expuso a diferentes atmósferas, hermano, de alegría, de música, de situaciones, y entonces, con un microscopio, agarró el agua congelada, y vio que se formaban, hermano, mosaicos simétricos. Por ejemplo, cuando había acción de gracias, empezaban a hablar, o a cantar algo, mire, las moléculas del agua, como se... Hermano, esto son fotografías, cuando se hablaba de amor y de aprecio, entonces, él empezó a fotografiar cómo las moléculas del agua, hermano, reaccionaban a la administración que estaban recibiendo, y empezaron a ponerlas, hermano, con música, mire, le hablaban, le empezaban a decir la palabra, verdad, verdad, la congelaban, y tomaron esas fotos que usted mire en la pantalla. Son moléculas, hermano, mire, mire esto, me enfermas y te mataré. Ya es uno bravo, mire, las moléculas del agua, y ahí ya no están simétricas, ahí están, hermano, como reventadas, tan terribles. Cuando empezaron a hablar solo de cosas del alma, se trató de poner bien, pero miren el centro. Hermano, las cosas no, como que se rompían. Probamos con uno de los enemigos de Israel, Adolfo Hitler, puso él, y mire las moléculas. Las moléculas, las moléculas del agua, reaccionaban a favor o en contra, cuando, mire, mire, hermano, que cosa más hermosa. De las mismas moléculas de H2O, les ponían, por ejemplo, música de paz, y entonces se formaban mosaicos, hermano, perfectamente hechos. Esto es, mire, música de Beethoven, esta era una que se llamaba la pastorela, una música clásica, si usted quiere. Hermano, y el agua reaccionaba de esa manera. Este es un científico japonés, que cuando empezaron a mostrar, hermano, estas cosas, me llamó tanto la atención, porque le pusieron la palabra ahí, demonio. Y mire el agua, como, hermano, las moléculas del agua. Yo quiero insistirle, esto son moléculas de agua, esto es un, esto es algo, hermano, mire, científico. Rodearon al agua, solo de niños, de que los niños jugaran, y vio que bonito se puso, pero cuando hay ira. Mire cómo se pone usted cuando se enoja, hermano. Se informa, mire, se disgrega, se dispersa, no hay unión, no hay, hermano, unidad. Y entonces, me llamó la atención, usted dirá, pastor, ¿y eso qué tiene que ver si yo no soy agua? Eh, 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 usted sí es agua. Pastor, se está volviendo loco. Está comprobado. Algunos dicen, que somos nuestro cuerpo humano, 60% agua. Y yo no sé, si me recuerdo mal, o decía dos terceras partes, o tres cuartas partes, hermano. ¿Verdad que tres cuartas partes? Se imagina entonces, cómo, hermano, si eso le pasa a las moléculas de agua. Hermano, ¿qué nos pasará a nosotros? Fíjese que, imagínese cuando hubieran ahí, hermano, lo del cáncer. A ver que no, no me pasa esta, vamos a ver si lo logro. Ahí está. Ahora, quiero decirle algo. Si nosotros, hermano, si esto le pasó al agua y está en nosotros, depende, hermano, a usted que se exponga, así van a ser sus moléculas. Mire, le he enseñado algo que leí hace últimamente. El carbono, hermano, y el diamante, tienen la misma composición molecular. Claro, ¿el carbón para qué sirve? Para tirarlo a la hoguera y que se queme, ¿no? Si usted encuentra un carbón, ¿qué lo hace? Hermano, no voy a decir que escribo gloria a Dios en el baño, ¿no? ¿Verdad?